Hoy, en El Explicador, el agente causal de una de las enfermedades más temibles se convierte en un gran aliado de la medicina moderna gracias a la ingeniería genética. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, con la ayuda de un sistema de pilotaje magnético es posible atacar a las células cancerosas con la ayuda de robots microscópicos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.